La Dirección Nacional Antidrogas se trasladó desde Montevideo hasta la ciudad de Castillos en el departamento de Rocha con la información de que en un kiosco que se dedica a la venta de alimentos y bebidas se estaba vendiendo droga. El kiosco está ubicado en la calle Ferrer, en pleno centro de la ciudad de Castillos, a 30 metros de la plaza principal. La Dirección General de Represión al Tráfico de Drogas allanó la casa del comerciante, el kiosco y una chácara. La policía logró incautar 14 kilos de marihuana, un kilo de cocaína, 1.414 dólares, 82.350 pesos, un auto, una moto, un revólver calibre 38 con 5 municiones, una chumbera, una balanza de precisión, varios envoltorios de cocaína, el propietario del comercio, un hombre de 37 años y su mujer de 25 años quedaron detenidos a disposición de la Fiscalía.